huepa que lo que esto es un vídeo para el que le sirva un vídeo bien rápido yo he estado aquí cambiando las bobinas de encendido de esta Jeep Grand Cherokee en este caso una V8 de 5.7 y quise hacer un videito para que les sirva sobre cómo cambiarlo pues algún día le da para eso miren qué fácil señores lo primero es desconectar esto aquí miren ponemos el de bail miren como eso se menea un poco entonces simplemente presionamos y jalamos ya eso es todo bien fácil sale verdad entonces con una llave de 10 milímetros vamos a aflojar esta tuerca y aquella tuerca perdón perdón ahí me estaba apretando la qué y ahí aflojó también ya y miren qué fácil esto está con la mano se sale le damos vuelta y con los dedos y ya lo que sigue es simplemente retirar el que vamos a cambiar ahí está estos son los viejos y ahora vamos a colocar los nuevos bien fácil señores estos son los nuevos para colocar los nuevos yo voy a colocar un poquito antes de entrarlos de esta grasa eléctrica que sirve para cuando hay algo nuevo usted sabe conducir mejor la electricidad le ponemos un poquitico un poquitico nomás no tiene que ser mucho y ya y ya lo embarramos bien me gusta ponerle así un poquito en esta parte de abajo y en la punta un poquito también se embarra bien ahí y ya lo que sigue es colocar la nueva bobina y ya lo que sigue es colocar una nueva bobina ya bien fácil y dale vuelta a la tuerca hay una de acá al lado y una de acá y por último colocamos de vuelta este conector Hayden brother hasta que escuchen el click señor eso es todo espero que les sirva de algo y se ahorra un par de cienes que le quieran quitar el delay por ahí cuídense